En el último fin de semana del 2019 se conoce el balance de movilidad entregado por el comandante de Tránsito y Transporte. En este reporte se conocieron detalles de los comparendos por incumplimientos en las vías. Hasta el momento tenemos el reporte de 43 comparendos, 12 vícolas inmovilizados, se nos han presentado seis accidentes donde han resultado siete personas lesionadas. Asimismo, el comandante Fernando Lizarazo habló sobre el accidente registrado en la vía que comunica el corregimiento El Llanito, hecho que por fortuna no dejó víctimas que lamentar. Sin embargo, estas cuatro personas fueron remitidas a los centros asistenciales. Informan a la Guardia de Tránsito de un accidente que ocurre en la recta cerca, llegando a la represa. Las unidades al llegar al lugar encuentran un vehículo, al parecer que el conductor perdió el control del mismo y cayó en una parte fangosa donde hay una bufalera. En el vehículo al parecer iban cuatro personas, las cuales resultaron lesionadas y fueron trasladadas al centro asistencial. Las recomendaciones son al buen manejo en la vía, responsabilidad en las rutas y compromiso para finalizar e iniciar el año nuevo en cero accidentes.